A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Y tienen certeza de la última vida. Esos están afirmados en una guía de su Señor, y son los que tendrán éxito. Hay hombres que compran palabras frívolas para extraviar del camino de Alá, sin conocimiento, y las toman a burla. Esos tendrán un castigo infame. Y cuando se les recitan nuestros signos, se dan la vuelta con soberbia, como si no los oyeran, como si tuvieran sordera en los oídos. Anúnciales un castigo doloroso. Es cierto que los que creen y llevan a cabo las acciones de bien, tendrán los jardines del deleite. En los que serán inmortales, promesa de Alá verdadera, Él es el Poderoso, el Sabio. Creó los cielos, sin pilares que pudierais ver, y puso en la tierra cordilleras, para que no se moviera con vosotros, y repartió por ella, todo tipo de seres vivos. Y hacemos que caiga agua del cielo, con la que hacemos crecer todo tipo de especies nobles. Esta es la creación de Alá. Mostradme lo que han creado los que adoráis fuera de Él. Por el contrario, los injustos están en un claro extravío. Y he aquí que le dimos a Lukman la sabiduría. Sea agradecido con Alá, pues quien agradece, lo hace en beneficio propio. Pero quien es ingrato, realmente Alá es rico, digno de alabanza. Y cuando Lukman le dijo a su hijo, aconsejándole, Hijo mío, no asociéis nada ni nadie con Alá, pues hacerlo es una enorme injusticia. Hemos encomendado al hombre que trate bien a sus padres. Su madre lo llevó en el vientre, fatiga tras fatiga, y fue destetado a los dos años. Dios, sea agradecido conmigo y con tus padres. A mí has de volver. Pero si se empeñan en que me asocies algo de lo que no tienes conocimiento, entonces no los obedezcas. Pero acompáñalos en este mundo como es debido, y sigue el camino de los que se vuelven a mí en todo. Después habréis de volver a mí, y os haré saber lo que hacíais. Hijo mío, incluso el peso de un grano de mostaza dentro de una roca, o en los cielos, o en la tierra, Alá lo traería a colación. Es cierto que Alá es sutil, penetrante. Hijo mío, establece la oración, ordena lo reconocido, prohíbe lo reprobable, y ten paciencia con lo que venga. Es cierto que eso es parte de los asuntos que requieren en Teresa. Y no pongas mala cara a la gente, ni andes por la tierra con insolencia, pues es verdad que Alá no ama al que es presumido y jactancioso. Sé moderado al caminar, y baja la voz, pues ciertamente la más desagradable de las voces es la del asno. ¿Es que no veis que Alá os ha subordinado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, y os ha colmado de su favor, tanto externa como internamente? Hay hombres que discuten sobre Alá sin ningún conocimiento ni guía, ni libro luminoso. Y cuando se les dice, seguid lo que Alá ha hecho descender, dicen, seguimos más bien aquello que encontramos haciendo a nuestros padres. Y si Satán los estuviera llamando al castigo del Zahir, aquel que somete su frente a Alá y hace el bien, se habrá aferrado al asidero más firme, y en Alá desembocan los asuntos. Y quien se niegue a creer, que no te entristezca su incredulidad, todos habrán de retornar a nos, y les haremos saber lo que hicieron. Es cierto que Alá conoce lo que hay dentro de los pechos. Los dejaremos que disfruten un poco, y luego los conduciremos forzados al durísimo castigo. Si les preguntas quién creó los cielos y la tierra, te dirán, Alá, di las alabanzas a Alá. Sin embargo, la mayoría de ellos no saben. De Alá es cuanto hay en los cielos y en la tierra. Él es el rico, en sí mismo alabado. Aunque los árboles de la tierra fueran cálamos, y el mar junto con otros siete mares más de tinta, las palabras de Alá no se agotarían. Es cierto que Alá es poderoso, sabio. Crearos a vosotros y haceros resurgir, es como crear a uno solo. Es cierto que Alá es quien oye y quien ve. ¿Acaso no ves que Alá hace que la noche penetre en el día y el día en la noche, y que ha subordinado al sol y a la luna, de manera que cada uno discurre con un plazo fijado, y que sabe perfectamente lo que hacéis? Eso es porque Alá es el real, y aquello que invocáis fuera de él es lo falso, y porque Alá es excelso, grande. ¿Acaso no ves que la nave navega en el mar por la gracia de Alá para mostraros así algunos de sus signos? En esto hay un signo para todo el que es paciente y agradecido. Y si los cubre una ola como una nube, suplican a Alá, reconociendo en un momento de sinceridad que solo él debe ser adorado. Pero cuando les ponemos a salvo en la tierra, solo algunos de ellos se mantienen fieles a ello, y no niega nuestros signos, sino el que es pérfido e ingrato. Hombres, temed a vuestro Señor, y temed un día, en el que ningún padre podrá pagar por su hijo, ni ningún recién nacido pagará por su padre. Realmente la promesa de Alá es verdadera, que no te seduzca la vida del mundo, ni te seduzca apartándote de Alá, el seductor. Alá tiene con él, el conocimiento de la hora, y hace que caiga la buena lluvia, y sabe lo que hay en las matrices. Nadie sabe lo que le deparará el mañana, ni en qué tierra morirá. Es cierto que Alá es conocedor y está perfectamente informado.